hoy os quiero hacer un vídeo muy muy cortito solo para hablaros de las novedades de poli pocket acaban de llegar a españa es este tipo de cofres de animales que me parecen súper súper chulos vienen con muchas novedades mira si os fijáis los muñecos ahora ya son articulados al estilo de los pues de los lego por ejemplo veis que tienen ahí articulaciones ya no es el muñeco blandito de esta línea en concreto han salido bueno yo he cogido estas dos aunque hubiera comprado todas porque me parecen súper bonitas y súper cuidadas fijaos cómo son los estuches tenemos un perrito tenemos un pony y tenemos el erizo y además el cerdo tengo pensado hacer el unboxing de estos dos escríbeme en comentarios cuál prefieres que haga primero si el cerdito o el erizo a mí me parecen los dos preciosos pero es que el erizo que viene con unos mirad unos un gatito hasta con pelito casi diría que es mi favorito de todas formas yo te recomiendo que te suscribas porque no te vas a perder la apertura en primicia de estos bonitos estuches hasta aquí el vídeo de hoy os voy a dejar un enlace para que podáis ver más unboxing de estuches como estos si os gustan tanto como a mí nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y Gracias por ver el video.